Venga el presidente, se ha votado en el pase, se van a dar cuadros con los paracaídas, y el parámetro de la cintura es su paracaídas. Ok, arriba, arriba... No, 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 no... ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, escuchadme. El padre de A. Sassurra cae ahí abajo. ¡Vale! ¡Vale! Y togemos bien abanando. ¡Viento! El gran equipo está preparada. ¡Baja, baja! ¡Baja! Entre todo, vamos a trabajar. ¡Vamos, vamos a trabajar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ohhh! ¡Ohhh! El primero del pinto será el plan para la bachita ¡Hala! ¡Al segundo no en! ¡Está bien! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¡Ohh! ¡Ohhh! ¡Vale! ¡Ohh! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, la demás fuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, esas 3 sobran, esta prueba se llama el paraifesto, el paraifesto, que hay que hacer, pasarlo, tenes que estar adentro, tenes que intentar tirarla. Cuidado con el techo. La развienda va? La azienda va? La azienda va? La azienda va? La azienda va? P15, 80,� de la belleza duro. Ta Produoris bomba. 11,000 enviados. ¡Aquí está! ¡Bien! 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 He dicho que el tiempo. ¡Bien! Dentro, el día, 5. ¿Y qué que? El día, 5. ¿Vale? ¡Vamos! 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 O sea, el punto para los dos. ¡Qué gitano! ¡Gitano! ¡No ha robado! ¡Ese es el mismo bajo! ¡Qué lindo, Dani! ¡Qué tramposo! ¡Qué gitano! ¡Mata el tramposo! ¡Mata! Venga, cada uno de los superacadíos, rápido el último. Las pelotas, por favor. Las metemos. ¿Qué es eso? ¡Vale, chicos! ¡Chicos, muy rápido, venga! ¡Venga, chico, muy rápido! ¡Va a ser un empeño del bólico, entendido! Con esta pelota, vosotros, a este campo, y vosotros, a este, ¿vale?